Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Estamos con Albertismen en solos contra squad Y a ver si conseguimos ganar chavales Vale, yo voy a quedar por aquí En el bosque este Rápidamente A ver si conseguimos hacernos una partida guapa o... Y si conseguimos ganar ya Pues estaríamos bastante, bastante bien, eh Estaría bastante bien Vale, pues estamos en el escuito por aquí Esto por aquí chavales Tenemos un poquito de material, que la verdad es que solo es contra squad Sin material estamos en la mierda, eh A ver un poquito más por aquí Vale Vale, perfecto chavales, eh Perfecto Estamos con él Y... Vale, perfecto, pues Solo me hace falta una escopeta, eh, la verdad Vale, una escopeta me vendría Muy bien, eh Oh, perfecto Perfecto, perfecto Vale, chavales, eh Cuidado que hay un tiempo por ahí, eh Albertismen, no te la juegues un segundo A ver si yo tengo algunas copotitas que me vendría La verdad es que... Mírala Mírala, las copotitas Ya hemos ganado chavales Ya hemos ganado Vale, voy Aguanta, aguanta, aguanta Voy, eh Coño, que no me deja pasar Aguanta, eh Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, estoy contigo Solo era uno Solo era uno, chavales, me parece Sí Esto no lo queremos Vale Pues... Vale Pues... De momento No encontramos a nadie más, eh Estaría bien que hubiese caído aquí otra squad La verdad es que... Estaría guay, eh Estaría bastante guay Ya sabéis, chavales Que hay un sorteo activo en el canal De 5 mil pavos en Fortnite, ¿vale? Los requisitos son muy fáciles Y... Y la verdad es que... Son 5 mil pavos, eh, chavales Uy, que se me ha laqueado eso Uy Son 5 mil pavos, eh, chavales No es una tontería, eh Os lo podéis gastar para una skin Para lo que os dé la gana La verdad es que está Bastante guay, la verdad, eh Bastante, bastante bien Esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Vale Bueno, lo que os decía Que terminan en como unos 15 días, chavales Así que... Daos prisa porque... Porque se va a terminar, eh Vale Vamos con Alberti Men ya Porque por aquí no hay nadie Y a buscar gente, chavales A buscar gente Vale, por aquí es interesante Por aquí no hay nada, eh Vale, ahora cojo un poco de madera por aquí Yo tengo un sorbete más Eh, lo guardamos o me tomo dos No, no No se puede Llevo yo dos y tú otros dos, ¿no? Ya estaría Vale, pues nos tomamos un sorbete por aquí Y ya hemos dos, chavales Que pilla un montón de madera, eh Por lo que he dicho antes, chavales Un montón Pilla mucha madera Alberti Men, eh Vale, yo casi 300 justo Vale, por aquí Eh, chavales Tendréis el canal de Alberti Men en la descripción Así que pasad por su canal Que la verdad es que está Bastante guay, eh Estos vídeos Tiene algún vídeo con 17 kills Y la verdad es que está Juega bastante bien, eh Vale Bidón plasmático le ha tocado El bidón de plasmático, chavales Madre mía Eh, sí, yo hago The King Madre mía, esto por aquí Vale Pues vamos bien de lucha, chavales, eh Vamos bastante bien ¿Me meto un sorbete o no? No, no No sé No lo guardamos, chavales Por si acaso No lo guardamos Mmm, vale Vamos a ir hacia Salty Springs O Señorío de la Sal A ver si encontramos a quien por aquí No, no Da igual Uno con minigun y otro normal Vale Aquí No hay nada interesante, ¿no? Oh, oh Chavales, corred de la verde, eh Doble escopeta Ya sabéis que es la clave, eh Doble escopeta es la clave en escuadrones La verdad Tened en cuenta que hay que reventarles Rápidamente Y disparar mucho, mucha bala de escopeta Así que Si tenemos corre de la y táctica Eso está La verdad es que es De las mejores opciones Sí que podemos tener Pegamos un corredrazo Pum Cambiamos y pegamos con la táctica Eso estaría Bastante guay, eh Hay un cofre, chavales, aquí dentro Perfecto Vale No es interesante tampoco Vamos a trabajar aquí abajo Me voy a decir que aquí Hay unas cares No las dejemos Min escudos ¿Los puedes llevar? Sí Los tienes aquí dentro Voy Hay gente Hay gente aquí, chavales Vale Muerto Uy, no Esto no Esto por aquí Vale, ya está Están arriba Creo que solo uno Pero había un cofre también Vale, bien, chavales, eh Una aquí cada uno Tampoco es gran cosa, ¿no? Pero La verdad es que nos encontramos Oh Las granadas, chavales Y otras tú si quieres Me tomo un sorbete Y a ver si puedo coger yo el resto Vale, nos quedamos por aquí Es que me falta el sorbete todavía Pero bueno Quédate por esta zona, eh Ven Vamos aquí arriba Vale Eh Oh, oh, oh Me he caído, chavales Vale, súbete Vale, chavales Seguramente si no encontramos a nadie Me tomo el sorbete O sea, perdón Sí, sí Me lo tomo directamente Aunque tenga 100 de vida 100 de escudo Ya sabéis que sigue sumando Y Y pillo los min escudos, eh Creo que va a ser Lo más inteligente, chavales Sí Vamos a hacerlo ya, la verdad Pillamos los min escudos, eh Pillamos los min escudos El sorbete Aunque tenga 100 de vida 100 de escudo, chavales Ya sabéis que sigue sumando Sigue sumando Y si os disparan a dar una bala Por ejemplo, pues El sorbete sigue sumando Y Y no os quita tanto, tanto Sabéis, ¿no? Así que En vez de dejarlo Os lo tomáis y ya está, chavales Si vais a dejarlo Tengo casi 400 de madera Ah, que aquí no me dejan romper Las hojas estas Joder Porque cuesta romper un árbol, chavales Ahí, madre mía Vale, pues vamos fin de loot Lo malo es que hemos encontrado A dos personas sueltas, ¿sí? Estamos en solos contra squad Y Y les hemos encontrado sueltos a los dos De momento no nos ha venido ningún Ninguna squad ahí de golpe, ¿no? Que es lo guay, en verdad Lo que mola, ¿no? Que os vengan ahí Tres de repente o cuatro Ahí Practicáis lo que es Son los reflejos Y las escopetas, ¿no? Solo que está Bastante guay Vamos hacia el punto, chavales Vamos hacia el punto Que me estoy yendo yo para otro lado Y ni me he enterado Vale, tenemos un poquito de madrita Vale, con esto yo creo que más o menos Vamos bien Por lo que os he dicho antes También, vale Eh, pues vamos yendo, chavales Vamos yendo, ¿eh? Esperad un poco, Alberto y me No voy a estar Vale, voy ya A ver si vamos a ir por aquí arriba, chavales No hay nadie por ningún lado, ¿eh? Pero nadie, chavales Vale, la llevo yo Vale, perfecto Albertismen tiene la nueva granada, ¿sí? Podemos liarle a alguno Una buena, chavales, ¿eh? Vale, aquí Miniscudos están abajo, supongo Los Miniscudos, ¿dónde están, Albertismen? A ver, creo que están aquí, ¿no? No ¿Dónde están los Miniscudos? Ah, vale, ya los he visto Sí, sí, sí No los veía Vale Eh, pillamos un poquito más de madera Aún así, total La madera Mejor que sobra que falte, chavales, ¿eh? Ya sabéis Vale, subimos así Que no nos maten Podríamos campear aquí un poquito, ¿eh? La verdad es que estaría Bastante bien estar por aquí, ¿eh? Contra granada de impulso tienes Vale, guay Al... A ver Vale, chavales Por aquí la interesante Oh, un cofre Se han dejado esto en un cofre Vale, hay gente allí, ¿eh? Hay gente En medio del artifundio, chavales Venga Oh, un escudo grande ¿Lo puedes llevar tú? Guaf Yo es que no puedo dejar Dos escopetas, chavales De igual Déjalos, déjalos Campeamos aquí arriba, ¿vale? Y si nos necesitamos Los cogemos Eh, ¿construimos o qué? Hay gente al artifundio, ¿eh? Te aviso Mira, mira, les Están construyendo por allí Vale Pues Vamos muy bien, ¿eh? Pero no nos encontramos A nadie, chavales Que quería matar Vale Madre mía La construcción Que están haciendo, chavales, ¿eh? Están haciendo Una construcción Madre mía Están hechos daños No, pilla el drop Yo te cubro por aquí Y si te toca Otro escudo Vale Cuidado, chavales Ese por aquí Mucho, mucho cuidado Que no nos suba nadie Tampoco por allí, ¿eh? ¿Qué ha tocado? ¿Ha tocado escudo? Ha tocado escudo, chavales Lo dejo por una Táctica Sí Es que solo llevo una Una corredera Y está complicado Contra el squad, ¿eh? Ya lo sabes ¿Qué haces? Se ha hecho daño, ¿no? Pero no la malgastes, ¿eh? Cuadrar Vale Vale, chavales, cuidado, ¿eh? Tiene que haber gente por aquí Mira, ahí hay gente No, no El escudo lo pillamos Luego lo pillamos Cuando tengamos un pvp Lo pillo Que va, que va Déjalo Y lo campeamos Aquí estamos en el punto Cuando baje Ya decido qué hago Eh, cuidado Corre, corre, ven Bajan con lanzadera Han bajado tres con lanzadera Han bajado Mira, baja, baja Mierda Eso también es eso normal Ven, 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 baja, baja ¿Dónde estabas tú? Mira hacia el río, ¿eh? Nos hemos hecho el mismo daño los dos, ¿eh? Son más tontos Vale, aquí abajo, ¿eh? Han bajado tres con lanzadera Están por el río corriendo Sí, mírales, mírales, mírales Uno muerto Venga Uno muerto, chavales Falta uno, falta uno Creo que falta uno, ¿eh? Aguanta, yo ruseo No No Vámonos Me ha reventado con la SCAR, ¿eh? Madre mía Vale, ahora sí Ahora sí que podemos cogerme escudos Todo eso, chavales, ¿eh? Madre mía Me ha reventado con la SCAR, ¿eh? Me ha reventado Madre mía Uf, mierda Estoy aquí muy expuesto Vale, escúbreme Perfecto, gracias Vale, vale Vale, ¿eh? Vamos a lutar un poco todo, chavales Madre mía Un franco por aquí Uf SCAR Para ti, cógete Lleva botiquines Puedes llevar min escudos o algo Estaría guay, la verdad Aquí dentro tienes más min escudos, ¿eh? Y abajo tienes más Vale Vale, aquí tienes un escudo grande También Hay que tener en cuenta eso Tenemos dos escudos grandes, ¿eh? ¿Cuántos min escudos llevas? Gente en la montaña En la montaña hay 165 Sí, sí, sí Sube, sube Ese escudo lo guardamos ahí Y luego cuando lo resistemos Lo cogemos, ¿eh? Vale, pues chavales Cuatro kills Vamos bien, vamos bien, ¿eh? Solos contra la SCAR Vamos bastante bien de momento Aquí tenemos otro escudo Así que Lo guardamos por aquí, ¿eh? Mira Están allí delante Corre, construye Construye a mi lado Ahí está Yo sí que tengo, sí Hace una cosa, chavales Mejor Esto para acá Vale Hacemos el truco del almendruco, chavales Se están pegando con unos allí, ¿eh? Se están pegando con unos Vale Pero aquí no me ven Eso es lo bueno, ¿eh? Uff ¡Eh! ¡Hala, hala, 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 hala! Que al final no nos revientan, ¿eh? Vale Voy a intentar pegar un snipazo por aquí Si recarga, mejor ¿Cómo que la munición ya está al máximo? Vale Cuidado, chavales, ¿eh? Que son cuatro Creo que son cuatro, ¿eh? Hay que tener cuidado con esos Vale Me ha caído que la torre, chavales Total Chavales, seis, siete personas Cuatro, cinco, seis Vale Quedan estos y otros Quedan estos y otros A lo mejor son tres y dos más O cuatro y uno más, ¿eh? Estos se construyen bien Y son muchos ¿Tengo una azadera? No tengo una azadera Vale Voy a por la rampa mejor Como Ay, chavales Mierda Estamos en el punto justo En el rango justo, yo creo, ¿eh? Sí Buf, chavales, ¿eh? Madre mía Espero que se cierre el punto Más cerca de nosotros que de ellos, ¿eh? Como se cierran ellos, chavales Estamos Muy, pero que muy, muy perdidos, ¿eh? Uy Uy, que se ha agachado justo, chavales Uf Casi me he dado otro, ¿eh? Hay más de uno por ahí Pompándonos Vale, que no nos rompan, ¿eh? Que no me rompan Vale, cuidado, chavales, ¿eh? Tampoco me la quiero jugar mucho Tómate el escudo Tienes el escudo fuera, ¿eh? Que no te toquen, ¿eh? Cuidado, cuidado Con sus costurias para cogerlo Uf El punto no les pilla Ni a ellos ni a nosotros, chavales Nos pilla Justo en medio, ¿eh? Justo, justo en medio Uy, pero como Madre mía Me han dado, chavales Un pelín, pero me han dado Vale Joder, que no me dejan ni recargar los francos, chavales Venga, recargamos No, no, no Confío en mí No están ¿Han bajado todos? Bajamos y construimos ¿O qué hacemos? Madre mía, chavales Que no me dejan construir aquí ¿O qué? Pues déjale No lo sé, ¿eh? No lo sé Están en el punto ellos, ¿eh? Están en el punto ¿Qué hacemos? No No No, le matamos yo creo, ¿eh? Sí, sí Yo me encargo de matarle ¡Hay dos! ¡Hay dos aquí abajo! Uno muerto Muertos, muertos Dame un escudo Corre Mierda Ya Mierda, chavales Mierda Dame un escudo Corre Cuidado No tengo vida Ni nada No puedo No puedo Cúbreme Cúbreme No tengo vida yo, ¿eh? Madre mía Me he dejado botiquín allí Venga, venga Vámonos Joder Venga Venga, le he reventado, ¿eh? El botiquín ¿Dónde he dejado el botiquín? Venga, joder Vale Uf, chavales Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado Remata Se mata alguno Remátale Uf, puf, chavales Mucha tensión, ¿eh? Tres contra nosotros Perdón Eh, lo bueno es que No nos rusian, ¿eh? Si nos rusian Estamos a la mierda, chavales No es caso que no nos rusian Como sea Atormenta 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 No Venga, chavales Rusiamos Chavales, rusiamos Venga Uno muerto Venga Vámonos Vámonos, chavales Vámonos Uf, qué nervios, chavales ¿Eh? Qué nervios Solos contra el cual Hemos ganado Siete kills Guau, guau Chavales Muy buena partida, ¿eh? Ya sabéis Suscribíos al canal de Albertismen Suscribíos a su canal Suscribíos también a mi canal Como no, chavales Comentad que queréis ver en próximos vídeos Dadle like Suscribíos Y hasta la próxima Adiós